Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podemos gestionar las distintas secciones en las que tenemos divididas nuestras ubicaciones de la biblioteca. Para ello vamos a pestaña administración, menú lateral, sección administración, ejemplares. Hacemos clic sobre el botón secciones y aquí vemos la lista de secciones que tenemos disponibles en nuestras localizaciones. Así vemos que tanto en el aula 101, 102, bibliobús y biblioteca principal tenemos una sección de cómics adultos. Por ejemplo, también vemos que sólo en el bibliobús la biblioteca principal tenemos la sección de cómics juveniles. Además, si hacemos clic en añadir una sección, podemos dar de alta las que nos puedan interesar. Daros cuenta que además del nombre, tendríamos que decirle en qué localizaciones va a estar disponible esa nueva sección. En el caso que queramos modificar alguna de ellas, simplemente tendríamos que hacer clic sobre su registro, cambiar el nombre si lo que queremos cambiar o simplemente decidir en qué ubicaciones va estar disponible. Además, también le vamos a indicar si queremos que esté o no visible en el OPAC. Ese es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.